La chara que nunca abandona es la de la tele Y solo te prometo que siempre voy a estar a tu lado Dejando cualquier cosa de lado para verte a vos No chupas la pijanidad que es todo matadero No chupas la pijan floresta y el gallo de moro No vemos la hora que puede que no está contigo Esa es su gente que se viene a dejar como siempre lo hicimos Para demostrarles a todos que somos distintos Estuve en la mara siempre caliente Los primos descenso nos abandoné Cada vez más hinchada no nos puede creer La chara que nunca abandona es la de la tele Y solo te prometo que siempre voy a estar a tu lado Dejando cualquier cosa de lado para verte a vos No chupas la pijanidad que es todo matadero